El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, y el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, han firmado el protocolo de hermanamiento entre ambas ciudades en un emotivo acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benidorm, que presidieron junto a la primera teniente de alcalde y concejala de turismo, Gema Amor, y el empresario local José María Caballé, presidente de la cadena hotelera Servigroup y principal impulsor de este hermanamiento. Al acto acudieron también concejales de las dos corporaciones, de Benidorm y Manizales, senadores del Reino de España, así como una amplia representación del tejido empresarial y de la sociedad benidormense. Agustín Navarro y José María Caballé recibieron en este acto la máxima distinción que otorga la ciudad colombiana de Manizales. Fueron nombrados comendador de Manizales, en agradecimiento a la hospitalidad demostrada en la visita y la excelente disposición de ambos por dotar de contenido el hermanamiento suscrito hoy entre ambas ciudades. Posteriormente se procedió a la inauguración de la nueva Plaza Ciudad de Manizales, ubicada en una zona céntrica de Benidorm, en un emotivo acto al que acudieron decenas de colombianos afincados en nuestra ciudad, en el que pudieron disfrutar de una actuación de cumbia, el baile típico colombiano, del tradicional baile del pehuet benidormense, así como de una actuación de trova para poner un verso cómico a este hermanamiento entre las dos ciudades al más puro estilo colombiano. La jornada se cerró con una cena de gala ofrecida por la cadena Hotel Servigroup en el Hotel Diplomatic de Benidorm.